Esperar en cada entidad federativa cómo se va desenvolviendo el índice de contagios, etc. Y esperar también en cada estado lo que sus consejos de salud determinen. Yo considero prudente, ante la pandemia que hemos vivido, estar en permanente vigilancia porque de un día para otro las circunstancias pueden cambiar. Y me parece prudente seguir usando, por ejemplo, cubrebocas, etc. Y esperarnos un tiempo más para ver cuál es el desempeño y la evolución de la pandemia. Entiendo la postura del gobierno federal, pero yo creo que en Chihuahua vamos a tomar nuestras propias decisiones en torno a la salud a través del Consejo. ¡Gracias!